¡Yiii! ¡Aparemos a ver que te quedan en este video! ¡Soy me gustando! ¡Soy me gustando y me gustando y me gustando y me gustando! Pues yo se que le dais like En el momento que antes de ver el video dices Voy a dejar un like a estos dos gilipollas A ver si... yo que se Por lo menos no dejan de hacer el mon... ¿Qué? Seguimos con el grupo de telegram Esta semana tenemos un monografico del grupo de telegram ¿Qué pasa? ¡Ay! ¡Oh! Pero por favor es el jinete del apocalipsis Un pollo elipsis Que... No parece peligroso, ¿no? No. Un zombie montado en un pollo Parece un chistito Un momento, un momento, un momento. Espera, que te iba a decir yo una cosa Antes de que... Chiste de Javier Sier. Mi amor, ¿te pasa algo? No sé, tú sabrás El apocalipsis, capítulo 1 ¿Qué te parece? Me parece un chiste muy malo, Javier Muy malo, tú vales más... Bueno, bueno, lo de Javier Te iba a decir, te iba a decir algo y se me ha olvidado Me cago en la leche porque me has interrumpido, joder ¡Ah, sí! He visto pocos tweets a farancinos, eh Dice usted en su currículum que su mayor virtud es ser muy natural Dice... Un segundo, que me pica la polla Ese sí es bueno, ¿ves? Ese sí es bueno, ¿ves? Ese sí es bueno porque he incluido la palabra polla Esos todos los estudios dicen que si tú incluyes la palabra polla A ver, lo primero, lo primero Por favor, esos likes, chavales Esos likes, que no te caigan Que os veo... Me cago en la puta, ¿pero qué estás haciendo? Pues que si me están explotando todos Que os veo... Os veo que estáis perezosos con los likes Y me toca bastante los cojones porque parece que os cuesta la vida Dejar un puto like a un vídeo, ¿eh? Que os puto cuesta la puta vida Y no es puto normal O sea, que puto, dejad el puto like, por favor Y hablad bien, coño ¿Sabes? Vosotros hablad bien Luego, eh... Os abren muchas puertas El hablad bien Pfff, claro Incorrectamente Claro, tú vas a un sitio y dices Disculpe, el baño en caballeros No es lo mismo que decir Eh, perdón, por favor, el miradero ¿Sabes? Pues no es lo mismo Fijaos el matiz Hay que darse cuenta en los matices Los matices, eh Los matices Los matices lo son todo El... el... Al final... ¡Cacho! ¿Me puedes detectar a SEO? Y entonces... Eh... Es mejor... O sea, a ver... Otro puto murciano Iba a decir, madre mía, un murciano Tú has entendido Ni puta idea lo que ha dicho, Paco Y ya, pues te meas encima Bueno A ver... Que... Los likes... Cuando me voy a dar la sangre Cuando me voy a dar la sangre No me la saco yo Me la saco una enfermera Dice, señor, eso es un banco de semen y es diferente Dice, pésimo servicio Por... He visto pocos likes Pocos likes no Pocos... Tweets Oh, mira Javier Sir dice... Yo te digo un acertijo que dice así Si me nombras Y desaparezco que soy El silencio Chaval, yo soy como Bilbo Bolsón Habitante de la comarca Chaval, yo soy como Bilbo Bolsón Habitante de la comarca Por aquí Vamos a bajar por aquí Anda Joder, la vas a bajar por allí, tío A ver, la vas a bajar por allí La vas a bajar por allí Baja por donde quieras Joder, chaval A ver, chavales Que os dejo la nota de audio, ¿vale? Estamos grabando el capítulo del jueves ahora mismo Y... Estamos leyendo los chistes que estoy dejando Por cierto, me ha encantado el de Aito y yo El del espejo Entonces vamos a buscar lava para hacer un portal al Nether Que vale, que es spoiler alert Pero claro, vosotros Vosotros que seis en el grupo de Almorra Sois los primeros para todo Tanto para lo bueno como para lo malo Entonces El... Contadnos chistes, acertijos, lo que queráis Y nos intentamos resolver O contadnos, o lo que sea, ¿vale? Venga, besitos Acabas de decirles que ponen a prueba nuestra inteligencia, chincheto Bueno, si no te vas a ver Inteligencia, chincheto Nuestra inteligencia, ¿sabes? Bajar por aquí, bajamos por aquí Los acertijos ponenlos con la puto... Con la puta solución Para parecer listos Para parecer listos Me han regalado un robot de aspirador tan avanzado Que cuando va a su base Para cagar burbura Si no lo hiciera yo A ver Si no hiciera yo nada, os comía la mierda Como las madre Es un robot madre Un comentario machista Acabamos de marcarnos, ¿eh? ¿Por qué? Mira, aquí... Acabo de leer una cosa por Twitter ¿Has visto lo que ha retuiteado Criti? No, a ver, ¿qué pasa con nuestro mejor aliado? Dice... O sea, de repente ha llamado a todos sus contactos Sus normales Tontos ¿Sabes? Vaya, vaya Señor Nicky García No me gustaría ser su amigo Ya está Eso es lo que tenía que decir ¡Nicky García! ¡Gilipollas! ¿Quién es Nicky García, chincheto? Tómatelo, yo que sé Mundo Chiquito Interactivo Si pero haces preguntas, cabrones No os quedéis ahí callados Es que ¿sabes qué pasa? Esto es el... O sea... ¡Mil putos mensajes! ¿Cuántos habéis grabado? ¿Cuántos habéis grabado hoy? Vamos a ver ¿Pero qué clase de preguntas? Vamos a ver, Geek Tale Si te estoy diciendo que estamos grabando el del jueves ¿Cuántos crees que hemos grabado? ¿Cuántos crees que hemos grabado hoy? Acertijo Respuesta Tres y medio Claro, yo he... Vale, yo he dicho que tenemos... Que tenemos que darle la respuesta del acertijo Pues... Yo también se odio a ellos, joder Vale, está muy bien, muy bien Dadle al like, cabrones Dadle al like Que me tenéis contento Pasad por los directos de Facebook Que están de puta Maiden ¡Venisen! ¡Venisen! ¡Dios mío, Toracho! ¿Qué pasó? No me he dado cuenta que estaba grabando No me he dado cuenta que estaba grabando No me he dado cuenta que estaba grabando ¡Ha sido el mítico eructo muelle! ¿Vais que hacer...? ¡Piscina! ¡Oyy! ¡Piscina de lava, loco! Padre del amor hermoso Madre del amor hermoso Piscina de lava, Tarachín Voy, voy para allá, que estoy haciéndome unos cubos, ¿vale? ¿Cuántos hay que hacerse? ¿Cuántos llevas tú? Eh, ni puta idea Vale, llevo yo cuatro cubos No, five, ¿vale? Cuatro arriba y... Llevo five cubos, ¿eh? Pues mira, yo llevo seis Vale Vuelvo arriba ¿Sabéis por qué los ángeles de Minecraft son los favoritos de los matemáticos? Porque tienen raíces cuadradas A ver, coged ¿Quién ha sido? Yo qué sé, tío, coged una cuerda y... Una tal meca Bueno, pues por favor, sacrificadla a los dioses Matadla El otro día me miró un pelirrojo a la cara, don Nacho Madre mía Y no supe qué decirle Pues yo le había mirado, le he vuelto la mirada Pestañear Le habría dicho Vete de donde procedes Vete a donde procedes, hijo de satán ¿Cómo es una pizza de Minecraft? Pizzerada Por favor Echad a meca del grupo para siempre Por favor ¿Qué pasa, miguete? ¿Quieres algo para cogerlo? No Claro, tío, es que sigo flipando con lo del Nicky García ese Nicky García Menudo, menudo mamerto O mamerta No sé si es mamerto o mamerte Digamos, menudo mamerte Eh, no sé Eh, te lo juro, es que acaba de llamar a todos sus contactos O amigos Gilipollas ¿Gilipollas? Tío, es que estoy flipando Con la gente, tío Eh, qué curioso Cómo funciona el ser humano, ¿verdad? Sí, sí Un día eres amigo y otro ya te mandan a tomar por culo Eh, sí, sí Pero no sé La cosa rarísima No subas por aquí, sí Se puede subir por otro lado, chincheto No hagas más agujeros ¿Puedo subir por aquí? Si está la subida ya hecha, tío Da igual Vas a salir al agua Si está igual a la van, put lucky Está la subida hecha ya aquí, miradlo Muda demasiado hostia Hostia, el agua Tío, va a salir al agua Va a salir al agua, tío ¿Qué pasa, chincheto? A ver Vamos a hacer portal ¿Cómo? Acho, vamos a hacer portal Vamos a hacer portal Anda, Zama Zama, aquí Por aquí ¿Dónde, Zama? Anda, Zama ¿Puedo hacerle muy cerca de casa? Porque no me gusta estar escuchando el ruido ahí ¿Va a ver? No, no, no Entonces, vamos a ver Espérate, vamos a coger una zanahoria por aquí Voy a hacer que follen estos cerdos Está la bajadita de puta Maiden, tío Oye, ¿en qué mundo chiquito hicimos el efecto maripoide, tío? Creo que fue en el 3 Yo creo que podíamos hacer otro también Después de los zordos Igual, deberíamos hacer un efecto maripoide Que acabe chincheto en el lanzamiento de cerdo ¿Dónde estás haciendo el portal? Pues, no sé Lo voy a hacer No sé dónde lo voy a hacer Lo voy a hacer cerca, pero lejos O sea, en... Ah, pues escucha Vamos a coger los cubos Y nos lo llevamos Si no te importa No, no, espera Lo voy a hacer ahí Mira, lo vamos a hacer ahí ¿Por qué no? Aprovechamos esto Y que sea un puente... Llevo siete cubos Y lo hacemos aquí Venga, va ¿Sí o qué? ¿Sí o qué? Ahí va, chistes Chistes, chistes, chistes Chistes y... Y... Cucamonas Nivel de inglés Alto Bien, te buscas fiesta Party Perfecto Usen una frase Allí me party La cara con la bicicleta Contratado Disculpad que no me ría Pero es que me está dando vergüenza ajena ¿Cuánto cuesta esa estufa? Cinco mil euros Pero oiga, eso es una estafa No, señor Es una estufa Por favor, podéis coger a esa chica O a ese chico O a ese chique Meca Y... Por favor Eh... Yo que sé Partir las piernas o algo, tío O sacrificadla, sin más Adriana pregunta ¿Para cuándo no ha quedado cerca de Cataluña Hay muchos que os quieren partir Las piernas por las ofensas al catalanismo? Pues cógeme los huevos Ay... Ay, Dios ¿Has hecho ofensas al catalanismo, chicheto? Por escuchar No, pero bien podríamos ahora Tanta tontería de... Oh, independencia Independencia Eres... Sois como el adolescente que se quiere ir de casa, ¿sabes? Pero... En plan... En plan... En plan chunguete ¿Qué has hecho, Tonacho? ¿Qué mierda es esta, tío? Calla, calla, calla Que ya estoy Algo me dice Que me estoy jugando Joder, pero además son los niveles que te cagas ¿Qué está? No, ya está Ya está, ya está No, para, para, para ¿Qué haces? ¿Qué haces? El portal No, pero para Para, coño Tío, hay que empezar por abajo Ay, Dios mío, chincheto Ya me lo hemos liado ¿Qué empieza por abajo? ¿Qué no hemos liado, no, hombre? Escucha, los dos de abajo, chinchetín Los dos de abajo Anda, pues vamos, pon agua No, tío, ese no, joder Los dos de abajo, coño Me encanta Tío, me voy Me voy de aquí Estoy perfectamente con hacer estos portales Pero es que luego Es que Aldo tú Con Tonacho mola mucho Que te den por culo Aldo tú No te, no te Mira Na te pido Na te debo ¿Cómo es esa canción? ¿Cómo es esa canción, chincheto? No es mi recordar, eh Joven, muere atropellado por camión cuando iba al cine No vio el trailer Este que lo ha contado ¿Cómo te llamas? Isina Isita Lo ha contado Isita Tío ¿Cómo se despide a los químicos? Ha sido un gusto No, tío No, tío En serio ¿Qué coño les pasa a esta gente? No, tío No, tío Ya es por venir si quieres, eh No te van a saltar Chispa de la cabeza Está mal hecho, tío ¿Pero tú es tonto o qué? Tonto, que gilipollas Tonto, que gilipollas Tonto, que gilipollas Eh, ¿lo enciendes? Sí No Oiga, ¿se puede llamar a mi imbécil a un juez? No ¿Y llamar al señor juez a mi imbécil? Eso sí Gracias, señor juez Muerte Vengo a por ti Yo, ¿pero por qué? Si estoy bien Muerte Te dejaste el móvil sin bloquear en casa con tu mujer Un acertijo sencillo Uy, 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 uy Hay que dejar que cargue esto Sí, es que nos hemos ido ahí ¡Wikijoco! Ah, no, es que está cayendo lava ahí Chacho, esta lava no va a joder la vida, chinchito Meca cuenta otro Tía, Teresa, ¿para qué te pintas? Es que para estar más guapa Y tarda mucho en hacer efecto Ese sí que me ha gustado, ¿eh? Hostia, tío Hay mucho cabroncete para que suelto, ¿eh? Ese sí que me ha gustado Vale Vamos a ver Aguin ¿No había por aquí más gravilla? Ah, sí Acertijo Acertijo Un hombre yace muerto en el campo En el lugar no hay ninguna otra persona ni criatura Y al lado del cuerpo solo hay un paquete sin abrir La única pista es que el hombre sabía que se iba a morir Conforme se acercaba al lugar ¿Qué ha pasado? Hostia, ni puta idea, tío Si dos mujeres embarazadas pelean Es como si dos bebés tuvieran una pelea de mecas Tío, tío ¿A por qué hemos venido aquí? ¿A por Solshark? No, yo ya estoy en casa ¿Y qué has venido a coger? Uno de Nederrack Ah, ¿uno? Uno, claro, para hacer la chivenea Vete a tomar por culo tú y tu puta chimenea, tío ¿En serio? Sí, ya está hecha la chimenea Tenemos una chimenea en casa, Chinchetto Más bonita Ahora sí que es un hogar Madre mía, el chiste esto Vegetta más Rihanna, vegetariana Ahí sale Rihanna con fruta alrededor y el pelo de Vegetta Mira, ¿puedes venir, por favor? Esos 50 físicos y 50 químicos juntos Pues científicos Escrito con letra Tengo un tracetijo, Tonacho Un hombre viene al décimo piso de un edificio Todos los días coge el ascensor para bajar hasta la planta baja Cuando quiere salir de la casa Sin embargo, cuando regresa, sube el ascensor Hasta el séptimo piso Y luego por la escalera, los tres pisos restantes ¿Por qué lo hace? ¿Cómo, cómo? ¿Que vive en el décimo? Un hombre... Un hombre vive en el décimo Sí De un edificio Todos los días coge el ascensor para bajar hasta la planta baja Cuando quiere salir de casa, ¿vale? Sin embargo, cuando regresa, sube el ascensor hasta el séptimo piso Y luego por la escalera Los tres pisos restantes ¿Por qué lo hace? ¡Esto es todo el culo! ¿Cómo va a subir? A ver, baja el ascensor, pero luego sube hasta el séptimo Pero... ¡Qué cerda eres, tío! ¡Es que eres muy cerda! ¡Uuuuuh! ¡Ojo! Han dado la respuesta El hombre es tan bajito Que no llega al botón del décimo piso ¡Aaaaaaah! Pero claro, eso, chincheto, a ti también... Eh... ¿Te pasa eso, no? Escucha, hijo de puta No, chincheto, no... Que se va a volar Que también te pasa, ¿no? Que... Que no llegas ¿No? ¡Que eres muy hijo de puta! Que no, tío, que no, que no Eh, mira qué casa chincheto tenemos Tío, mira nuestra casa Por favor, ¿puedes pasar a nuestra casa? Tío, que mido 1,69 ¿Pero qué me estás contando? Yo mido 1,69 1,69 Ven Verás tú Con madera, ¿verdad? Muy bonito Uy, qué chulo, por favor Qué casa Muy... ¡Vaya! ¿Esto es nuestra casa? Que sí, que sí Mira, tenemos ventanas Aquí en la entrada, mira Mira la entrada Mira en la entrada, por favor Mira en la entrada Aquí hay ventanas Abre la ventana Yo te voy a abrir la ventana de casa Pues escucha, que la tontería Se os ha ido el tiempo Les he malvitos comentados Y los veo mañana en el canal del Donalcho ¡Hala, hermosos! Hasta luego Que os deis por donde me hagan los pepinos Eso es, ay